Primero quisieron dejar claro quiénes son. Son economistas de la línea heterodoxa, es decir, una economía alternativa no liberal. Académicos que desde aquí también quisieron plantear alternativas. Esto se da también a partir de la reunión que tuvo con el foro de economía y finanzas públicas que pertenece al ámbito neoliberal de la economía. Entonces nosotros ante eso decidimos abrir el espacio del debate desde la academia para indicarle a la sociedad ecuatoriana, al presidente, que existen otras opciones, que existen otras formas de mirar la economía. El presidente los atendió junto a su equipo económico. Ellos plantearon los problemas que identifican. Aseguran que existe la necesidad de un programa que oriente a resolver el empleo. Hemos planteado desde la reactivación económica, pasando por problemas de la economía popular y solidaria, también los problemas de liquidez que enfrenta la economía, así como las cuestiones para enfrentar la problemática de la deuda pública. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que coinciden en ciertos temas, pero el acoger sus propuestas en otros tomaría tiempo. Básicamente también la problemática que existe alrededor de lo que significa avanzar desde la perspectiva, por ejemplo, de un pacto fiscal. Entonces ahí se discutió, siendo esta una línea interesante que se planteó, pero que condeba también acciones de orden político y no solo desde una perspectiva fiscal. El grupo de economistas dice que se va tranquilo, pues el presidente les garantizó que no habrá paquetazos y tampoco ajustes agresivos. Por otro lado, el ministro de Finanzas adelantó que en los próximos días el presidente Moreno dará detalles formalmente sobre su anuncio de reducir del 5 al 10% el gasto en todos los ministerios y entidades estatales. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.